Pero qué hermoso, qué hermoso que termina el autor con un título, con un tema especial, es decir, el pináculo, es decir, él da el problema, presenta allí la situación, las distintas situaciones o sensaciones o resultados de vivir en la culpa, pero ahora entonces aparece la palabra perdón completo. Y hay un versículo de entrada, Marina, lo leemos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tema es ahí algo, ¿no? Mayormente se produce en la situación que cuando una persona se siente culpable, y aquí Jesús nos habla, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es decir, yo voy a Cristo, confieso, y Cristo me da la seguridad de que la condenación quedó de lado, ya no existe, ya no hay más nada que ver eso, está borrado. Por eso aquí el autor coloca, dice, el perdón completo. Pero no sé si les pasa a ustedes, pero de repente cuando yo hago algo que es indebido, voy a Cristo, pido perdón, pero ¿qué pasa? Sigue estando la imagen esa, ¿dónde? En mi mente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios no me perdonó. El hecho es que muchas veces tú y yo no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos. Y entonces el autor menciona allí, ¿cierto?, que el perdón humano, si ustedes me acompañan, en el primer párrafo del día jueves, el autor explica esto y que necesitamos entenderlo porque es algo que psicológicamente nos afecta, y que nosotros terminamos siendo más duros nosotros que el mismo Dios. El Dios nos dice, si tú y yo vamos confesando nuestro pecado, como verdaderamente es tristeza de lo que hicimos y deseo de no volver a cometerlo, automáticamente dice, el pecado que ya no existe. Pero entonces el autor ahí, ¿lo tenemos en el primer párrafo? ¿Se lo quieres leer ahí enterito? El perdón humano no puede compararse con el de Dios, que es perfecto. Nosotros estamos tan llenos de fallas y no obstante, gracias a la provisión de Dios, presenta en Jesús, todos podemos tener un perdón pleno cuando reclamamos sus promesas con plena fe y entrega al Señor. Hecho, ¿eh? Qué bueno. Es decir, el perdón de Dios es tan grande, tan profundo y tan ancho que es imposible comprenderlo completamente. Es decir, Dios nos perdona, pero el hecho es que nosotros seguimos todavía, ¿qué? Echándonos la culpa. Y por eso alguna vez decimos, no, pero Dios no me perdonó. Dios ya te perdonó. El que tú y yo tenemos que aprender a confiar en eso que Dios está diciendo, yo te perdono. Porque no comprendemos el perdón de Dios, que no es como el de nosotros. No comprendemos el amor de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser un Dios que yo voy, cierto, le hago daño y cuando de repente allí a los segundos, él me llama a que yo me arrepienta, me arrepiento y él me sigue amando con la misma intensidad que me amaba antes. Y muchas veces pasa de que por ahí entre nosotros, yo hago algo mal a mi hermano y es como que le voy a pedir perdón, pero si vuelve a pasar por segunda vez, ya es, sí te perdono, pero por ahí ahora cada vez es como que te acordás más. Y como Dios, vos podés hacer una, dos, tres veces lo mismo y tenés el arrepentimiento verdadero cada vez, Dios te va a perdonar y no, o sea, el amor de Dios es tan grande que Él te va a seguir perdonando si vos estás realmente arrepentido. Si nos dejamos llevar por Dios, ¿no? Qué bárbaro. Me gusta uno de los versículos que menciona el autor, Miquel 7, 19. Lamentarán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se amendrarán en el Señor nuestro Dios y temerán de ti. No es ese, el otro, buscamos otro, mientras tanto, Miquel 7, 19. Entonces habla allí, pero yo mientras, ella está buscando ese versículo, ¿cierto? Yo no lo entendía mucho, pero vamos ahora. Yo lo que me quedo es esto, yo lo que me quedo mientras quedamos con la imagen, ya si después buscamos ese versículo. Cómo Dios allí presenta un perdón incondicional, es decir, Dios perdona, y en eso es decir, necesitamos tener tranquilidad, de aunque no lo entendamos completamente, Dios está para perdonarnos, y Dios nos perdona. Eso nos da tranquilidad, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para buscar que el oportuno socorro, como dice Hebreo. ¿Lo tenemos ahora? Ahora sí. Dale. Dos después. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras inquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Bien. Me encanta, porque si Dios dijera, bueno, es como que mandaré tu pecado a la montaña más alta, que también estaría buena, es como que siempre la gente está llegando, o sea, todo el tiempo hay gente ascendiendo a los picos inclusive más altos. Y ahí no se ven. Sí, sí, o sea, en cambio en lo profundo del mar es como que todavía es un lugar inexplorado, en que todavía no se puede llegar, es como diciendo, a lugares donde ni ustedes pueden llegar, ahí abajo, o sea, los voy a borrar completamente, nadie se va a acordar siquiera de ese pecado. Imagínate que hasta eso tiene un límite. Sí, sí, sí. Así que si para nosotros eso es tan grande, que no lo podemos pensar, imagínate eso, hasta eso tiene límite. Es que Dios ilustra, ¿cierto?, para justamente acentuar lo que Él quiere hacer en nuestro favor, para que podamos decir cómo lo puede hacer Dios, ¿no? El hecho es, a mí me encanta una imagen, siempre tengo en mi mente un Jesús tomando el libro de mi vida, de mis acciones, y entonces borrando él, borrando mis acciones pecaminosas, es decir, ahora mi libro está limpio, eso me da a mí, wow, yo cuando digo mi libro está limpio, es una paz, es una tranquilidad, y entonces aquí hablamos de perdón completo, porque cuando tú y yo pedimos perdón es como que si no hubiéramos hecho nada malo, porque las virtudes, los méritos de Cristo cubren nuestros defectos y allí Dios limpia, Cristo purifica nuestra vida. Qué tremenda tranquilidad frente a la culpa y frente a todo aquello que trae, cierto, la culpa. Y bueno, chicos, yo no sé si alguna vez le ha pasado esta situación, es decir, de tener algo que lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos, quizás no habiendo hecho algo nosotros, pero sí siendo afectados nosotros, ¿cierto? Y cómo también nos afecta, ¿no? En el sentido de decir, no, pero yo también tengo una culpa de no ir a esa persona y ayudarla también a encontrar una situación de acercamiento. Es decir, la culpa se para, la culpa no nos da crecimiento, la culpa no nos da bienestar, la culpa nos empobrece, nos debilita, nos hace situaciones, nos pone situaciones emocionales adversas y entonces el perdón, la confesión, es el inicio de un camino nuevo, ¿cierto? Para vida eterna, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con esto. ¿Algo más para decir, chicos, en cuanto a esta situación? ¿Tema culpa? ¿Tema de la respuesta de Dios? ¿El remedio de Dios? ¿Algo más que podamos decir? No, creo que, digamos, como el autor lo toca al final, ese perdón completo está siempre disponible. Nuestra parte, pedir, o sea, arrepentirnos completamente también. Y eso nos va a evitar muchos problemas de salud, nos va a evitar muchas separaciones entre los hermanos, entre las personas que queremos. Y es algo que está a nuestra disposición, es gratuito, es algo que realmente nos da paz y que nos desasegurían, que el perdón de Dios es completo. Qué bueno. Y qué triste es cuando hay personas que no relacionan, ¿cierto? O no tienen a Dios, piensan que Dios solamente es para los débiles. Pero un Dios que también allí en esa relación, la parte de salud, la parte emocional, ¿cierto? Nos da una estabilidad en todo. Y cuántas personas hoy sufriendo por situaciones así, quizás familias por años, separadas, por no solucionar este tema de la culpa y qué fácil, qué sencillo que hace Dios. Orar para que nuestro orgullo no nos traicione, orar para que en cierto sentido el poder de Dios esté trabajando y siga trabajando en nosotros. Y chicos, más que nunca, es decir, la obra del Espíritu Santo, quizás no entendamos, uh, cuán grande es la obra del Espíritu Santo. Tiene una, que es convencernos de pecado. Y esa es tremenda, porque somos duros. Y cuántas veces nos equivocamos. Pero ahí tenemos un Espíritu Santo trabajando y mostrándonos nuestras equivocaciones, que podamos ser sensibles, ¿cierto? A la percepción del Espíritu Santo para que pidamos perdón. Chicos, gracias por acompañarme. Luciana, Gabriel, Marina, gracias por estar juntos aquí en este programa, en este repasito de la lección. Gracias al equipo técnico, gracias a ustedes que están mirando, que están escuchando. Que Dios nos siga bendiciendo, acompañando. Y gracias a que en su palabra siempre encontramos el remedio para nuestras vidas. Dios los bendiga. Gracias.